¡Hola chicos! Bienvenidos al canal. El día de hoy les traigo otro video de Feliz Pazelari en español y este video va a ser un poco distinto porque voy a hacer este video con un reto y el reto de hoy va a ser el reto de no sonidos. Entonces vamos a quitar todo el sonido de este juego. ¡Uy soy la bestia! ¡No! ¡No! ¡Yo necesito el sonido como la bestia! Bueno necesito el sonido como la bestia también como superviviente porque obvio el sonido es clave en este juego porque cuando alguien está por ejemplo ahora que soy la bestia necesito el sonido para escuchar cuando alguien falla una computadora o cuando alguien cierra una puerta entonces voy a tener que estar muy pendiente acá ¡Uy! ¡Ya te encontré! ¡Te encontré! ¡Yes! 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 ¡Ok! Bueno no necesité el sonido para encontrarlo a él pero si voy a necesitar el sonido para encontrar a los demás especialmente ahora que espérate espérate no vi nadie ahí ok ahora que vi que que atrapé a este tipo sé que alguien va a ir a rescatarlo entonces si por ejemplo ellos están hackeando una computadora uy por acá tiene que haber alguien ¡Sí! ¡Yes! ¡Uy! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! me estoy hoy la otra persona todavía está atrapada bueno ok vamos a ver si encontrarnos al último ya no me han rescatado a él todavía tengo que estar pendiente allá si ya lo rescataron ok ahora yo me regreso porque sé que sé que van a ir por ella ya la rescataron a ella también ¡Hola! no sé si la tra... si le eh... logre a pegar ¿Por qué? ¡Sí! ¡Le pegué! ¡Perfecto! sin el sonido no puedo escuchar si le pegué pero si le pegué entonces aquí esta cápsula es para ti para que no te dé calor no haya aire condicionado en este en esta prisión porque está muy abandonada pero para dónde vas amigo vente conmigo ¡Yes! 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 ¡Los atrape a todos y sin sonido! ¡Qué bien lo hice lo logré! ¡Ah! ¡Me fue muy bien como bestia sin sonido! ¡Ah! ¡Qué bien! ¡GG! ¡Vamos a ver! ¡Gigi! ¡Qué bien! ¡Nos toca ser superviviente en el mapa oscuro! ¡Perfecto! Porque si la bestia está cerca por lo menos voy a poder ver la luz que emite su gema porque como no tengo sonido va a ser muy muy difícil poder escapar si no veo a la bestia es bueno si no la escucho y ni siquiera sé quién es la bestia vamos a ver la bestia es dragón no no es dragón es jewel si es jewel la bestia es un nivel 2 entonces puede que si pueda escapar tengo muy buena posibilidad de escapar porque la bestia es un nivel 2 y bueno usualmente cuando la bestia es un nivel 2 significa que no ha jugado mucho entonces no sabe jugar muy muy bien pero también hay veces que la bestia puede que sea un nivel 1 o un nivel 2 y sea un experto porque tal vez tenga otra cuenta entonces vamos a ver cómo es esta bestia ojalá que la bestia no sea muy muy buena porque si quisiera lograr este reto es decir de sin sonido y estaría bien bien súper bueno ok ya aquí una por acá hay otra perfecto perfecto vamos a abrir esta puerta a mí siempre me gusta tener dos salidas bueno aquí hay otra pero vamos a cerrar está ahora sí no quiero tres solamente dos porque si viene por allá la bestia y bueno mejor me quedo así porque así puedo ver bien si viene la bestia por allá o por acá o por acá o por acá hoy aquí estamos los cuatro él está bailando cuba tuba me encanta tu nombre ok y creo que cuando terminemos con esta computadora vamos allá arriba a ver si encontramos otra o tal vez ya allá arriba encontraron una y la hackearon porque vi que vinieron por allá entonces tal vez ya está bueno si es que hay una crisis y si hay una y no está hackeada perfecto ahora vamos a hackear aquí nosotros y me encanta tu mochila está bien bonita tu mochila aquí tengo que estar pendiente acá cuando aparezca la señal de ahí para darle a la e porque bueno cuando tienes el sonido te indica que vaya a aparecer la agujita está porque hace un sonido pero como no tengo nada de sonido no no sé cuándo va a aparecer entonces tengo que estar muy pendiente acá abajo para saber cuándo le tengo que dar a la e perfecto ok ahora vamos a al techo a ver si encontramos una por acá no creo que vamos a encontrar una cara o si si encontramos perfecto y es uy perdón creo que lo falle yo este es otro problema de cuando no tiene sonido no puedes escuchar si ya va a aparecer la e para los otros compañeros pero ya ya casi terminamos con esta y ya terminamos ya están abiertas las bueno no están abiertas las las puertas de salida pero ya podemos ir a abrirlas vamos a ver vamos a ver porque tú abres la puerta y yo no no vas a abrir está bien abro yo porque vamos a ver por acá no viene la bestia no no viene la bestia perfecto y creo que nos va a dar tiempo de ir a la otra salida también vamos a ver si podemos abrir la otra puerta también para que así los otros compañeros puedan escapar por ahí está la bestia uy no por acá me voy a ver lo bueno por eso fue que escogí este mapa porque está oscuro y así puedo verla la luz que emite su gema perfecto todas las puertas están bueno las dos puertas están abiertas donde está el otro chico está aquí más las calles como vámonos vámonos si lo logramos perfecto bueno creo que nos va a dar un tiempo para otro otra partida bueno chicos aquí otra vez como bestia esta va a ser la tercera partida se darán cuenta entre a un servidor a un servidor nuevo y para que vean que si tengo nada de sonido miren aquí está volumen en cero ok para que después no digan que estoy haciendo trampa y a ver a ver me voy por acá hola chica para dónde vas que si yo te di ok vamos a ver por acá con permisito por acá por acá qué bien perfecto cierro esa puerta vamos a ver si por acá hay alguien no por acá no hay nadie y vamos a ver en este cuarto de trabajo no hay computadora ok perfecto vamos a ver si por acá hay alguien no por ahí no hay nadie y ya todavía está en su cápsula pero creo que por aquí de alguien no no parece que no me equivoqué yo ok está bien voy por acá ella está todavía vaya todavía ya ok vamos a ver si encontramos a más personas y bueno a ver si encontramos a más rubias porque estoy en un servidor con puras rubias y ya la salvaron a ella ok bueno está bien otra vez nos metemos a la casita y vamos a seguir buscando a ver si encontramos a más rubias por acá no están por acá a ver no por acá no están bueno yo voy a subir acá a ver si por casualidad el encuentro por acá no no están acá o que está bien y puede o ya te vi te vi te vi te vi te vi vamos vamos por acá te vi rubia ok vamos a subir otra vez a ver te voy a meter en la misma cápsula bueno no sé si es la misma chica porque las tres son rubias y ahí hay otra y si tú crees que te voy a dejar que la salves estás muy equivocada pero no importa porque tú tienes para acá conmigo ok aquí para que sean compañeras y tú también que dije en perfecto y aquí está la otra cápsula no aquí no está no importa por acá hay una por acá hay una a ver si me llega y bueno si logro llegar a tiempo antes de que se levante y si perfecto sí 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 lo alegre qué bien bueno chicos eso va a ser todo por el día de hoy espero que les haya gustado mucho el vídeo si fue así me lo pueden dejar saber dejándome un like y también si quieren pueden suscribirse al canal muchas gracias por este vídeo y nos vemos en el próximo vídeo adiós